¿Qué pasa con Aurora Valle? Maka Carriedo, aunque tuvo que abandonar el programa del que era conductora, decidió no callar y difundió en el programa Saga de Adela Micha que su excompañera le dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos güeyes coqueteándose. Tras sabérselo anterior, Carriedo demostró que hay preferencias que sí son prohibidas, pues supuestamente dijo que Aurora Valle estaba saliendo con un miembro de intrusos casado y menor que ella. ¿Qué pasa con Aurora Valle? Le dio un mal recibimiento al actor que estaba ahí con el objetivo de presentar su nuevo libro, Carcia, puesto que al momento de saludarlo hizo gestos de incomodidad que resultaron demasiado evidentes. Ahora se defendió diciendo que nunca refirió comentarios homofóbicos a Maka Carriedo ni a nadie. Además, resaltó que es una mujer abierta, y que piensa que todo aquello de lo que la acusaron tras el incidente con Maka tiene el objetivo de desestabilizar su carrera periodística. Con información de 1-1 o en Jalisco, y el debate fotografías tomadas del Universal e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.